Música 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 Buenas tardes Aquí está Don Vida Despierta ¿Cómo está? Que Dios la bendiga México una vez más Gracias por siempre recibirme con cariño Para los que no me conocen Soy el hijo de la Mérida, Hugo Sabidovich Y este es mi segundo año En Triple María Donde lo imposible se hace posible Es Triple A Lucha Libre Worldwide Hoy más grande que nunca Rumbo a nuestro evento Triple María 22 Para nosotros Para Lucha Libre, Triple A Para todos los que conformamos este grupo La verdad es un orgullo No lo he notado Yo creo que Eh Yo creo que Es Importantísima Esta contratación Yo creo que es Importante Tener a uno De los representantes Eh Número uno De la lucha mexicana De la lucha mexicana En el mundo Para nosotros Vuelvo a repetir Es un orgullo Podemos tener en esta silla Y bueno Yo creo que Podemos darle Esa bienvenida Para que estén con nosotros A parte de ellos Lo que conoce en mi historia Saben que La lucha Aunque ha sido Nunca Lo he hecho por el dólar Siempre ha sido La misma pasión Del niño de 5 años Y cuando he tenido La oportunidad De narrar Luchas Para mí Como ese mismo niño Que sigue vivo dentro de mí Y cuando Vi La contratación De Alberto del Río Y vi Lo que habían hecho En un año de preparación Antes de Deputar en la empresa Y vi lo que había dejado Ustedes saben La dinastía De este Gladiador De su tierra Saben que ella Tenía un nombre Su tío Mis máscaras Sin cara Su padre Una ventana abierta A tantas cosas Y el hombre dijo Voy A demostrar Que se puede Fuera de México Y llevar mi país A otro nivel Tuve la oportunidad En el privilegio De narrar su lucha Pero no crecer Y no fue En un año Fueron más de 6 años Que este hombre Construyó Una nueva historia Para la lucha libre Mexicana y latina Y este hombre Alberto del Río Su personaje El patrón Y toda la dinastía De nuestras familias Más grandes De México Comenzó a crecer Y de momento Comenzó a sonar Su nombre No solamente En Estados Unidos Sino en mi tierra En Ecuador En España En los países De Europa En Asia Y comenzó Este luchador Alberto del Río A metearnos dentro De ese personaje Narcisista De ese personaje Que lo tenía todo Pero luego Que estaba la campana Demostraba su esencia De lucha Y a través de su estadía En la empresa Alberto del Río Y a través de su estadía Un colombiano Y que los de la compañía No se debe En la empresa De la obra Y que los de la empresa Y que los de la compañía Y que los de la casa O inmediatamente Y que los de la empresa Y que las de la empresa Y que los de la empresa acompañarme el día de hoy, es un gran orgullo para mí regresar a mi país, con esta gran oportunidad que me ofrece ahora mi nueva casa, empleada, estoy muy contento, vengo con toda la ilusión de hacer lo que he hecho, como ya lo dijo el amigo Hugo, por todo el mundo, siempre dando lo mejor de mí para todos los aficionados, porque a fin de cuentas, nosotros vivimos por todos los aficionados y por el aplauso de todos a ellos. Bueno, yo como muchos de ustedes saben, y para los que no lo saben, estoy en la cláusula de los 90 días en los que no puedo luchar por mi anterior contrato como me lo vi, tengo a mis abogados trabajando en eso fuertemente, con el apoyo de toda la familia de Triplián, para que el otro pueda presentarse este domingo en la triplomanía, no quiero luchar, no quiero estar ahí en ese cuadrilátero, no nada más quiero hacer acto de presencia y simplemente saludar a los relacionados, no, yo quiero estar ahí, quiero luchar, quiero demostrar por qué mi natura, por qué regresar a mi país, y si la oportunidad se da, estaré en el mismo luchando. Bueno, Triple A, como lo sabemos, es una de las más grandes empresas que hay en el mundo de la lucha, han crecido muchísimo, ya son 22 años, los respaldan 22 años, tienen un elenco, creo que tienen la mejor baraja luchística donde están, los mejores nombres, los mejores exponentes, y no creo que haya otra empresa en donde yo pueda llegar y demostrar lo que Alberto es, como lo ha hecho a los lados de los años, no hay otro lugar mejor para mí, que tiene lugar, y me lo dije en una casa. Hoy estoy, no puedo ni siquiera decirle con palabras la gran felicidad que yo siento, que me abrieron las puertas en esta gran empresa y la reacción de todos los aficionados, el apoyo de todos ustedes, porque como sabemos, esto es un trabajo en el mundo, vamos de la mano, directivos, luchadores, y prensa para poder llevar este espectáculo a donde todos soñamos llevarlo, entonces la respuesta de todos ustedes me tienen infinitamente feliz, y más que nada el regresar a mi casa es una dificultad. Bueno, así como lo he hecho en todas las empresas en las que he tenido la oportunidad de presentarme, siempre he ido buscando lo más alto, buscando la gloria en los campeonatos, los torneos, lo hice desde los inicios de mi carrera, fui a Estados Unidos porque sabía que podía, sabía que tenía con qué llegar, tenía todos los tributos para poder llegar allí y competirnos, para todos ellos, y gracias a Dios me convertí en el luchador que más ídolos, que más torneos ganó en los últimos cinco años. Por supuesto, en todo es posible, en el luchario en todo es posible, él está haciendo lo que yo le aconsejé que hiciera, que es salir a luchar al mundo. Yo soy el luchador que soy hoy por hoy porque fui a luchar a todos lados sin tener miedo a dónde iba a llegar y a quién me iba a enfrentar, y esa de mantener esa oportunidad de enfrentarte contra toda la gente, contra todas las empresas, contra todos los luchadores de todas las empresas es lo que me tiene hoy por hoy en donde estoy. Mi hermano está llenando ese número, tiene muchísimo potencial, entonces posiblemente ahí voy a hablar al licenciado, no sé que lo contrate. Bueno, el personal de Alberto del Río, le pertenece neta y completamente a Norberto del Río. Este, yo sabemos que es mi segundo nombre, Alberto, pero el nombre de Alberto del Río, eso es simplemente propiedad de mi. Yo voy a ser aquí, como todos, como lo fui por muchos años, dos caras junior, el patrón, Alberto, como ustedes me quieran llamar, aquí siempre se me conoció como el patrón y es un monte que me dio la gente, el pueblo escurrió y siempre me gustó porque me lo dieron mis paisanos, pues más bien de la forma que yo lo veo, ellos van a buscar una realidad con Alberto del Río. Como decimos, como decíamos allá, como decimos allá San Luis, pues sí, pues para ser el mero mero del pueblo tienes que ir a tirar la vida de esas más grandes. Entonces ellos son los que tienen que buscar una realidad con Alberto del Río, si quieren mostrar que están al nivel del patrón. Bueno, siempre es difícil cerrar ciclos, pero la vida, la vida se compone de ciclos y todo lo que empieza tiene que terminar, esa fue mi historia con mi empresa de WWE. No estoy preocupado de lo que ellos hagan de aquí en adelante. Ellos son los que se lo pierden, ellos son los que se pierden a Alberto del Río. Ellos, el mundo sabe que cada vez que estaba a Alberto del Río, era sinónimo de una gran lucha. Como decían muchos de los productores allá, yo puedo hacer, ver bien, hacer luchar, que está en un mundo. Porque soy un luchador que viene de Abuelo, que vengo de una dinastía, que es una de las más grandes de la lucha libre. Hago este negocio, tengo pasión por este negocio, tengo ya más de 14 años, pero cada vez que yo me subo a ese cuadrante, ustedes saben que en mí no cabe estar enfermo, estar cansado, porque salgo siempre a dar un buen ruido. Bueno, creo que la mayoría de ustedes me conocen, saben cómo manejo mi carrera y mi vida personal. Fue un incidente en el que, desgraciadamente, por el momento no puedo hablar porque podría afectarme, pero en los próximos días, si puedo decir 10, 12 días más, con la ayuda de la gente de AAA, el licenciado Rodrán. Vamos a dar otra rueda de prensa donde ya voy a poder hablar qué fue lo que pasó, cuál fue la verdadera causa de mi salida de WWE por el momento. Les pido paciencia, les pido que trabajen conmigo. para que yo pueda sacar el máximo beneficio de lo que sucedió por allá. Y como ya lo dije, trabajen con nosotros. En un máximo de 12 días, vamos a estar haciendo otra rueda de prensa para hablar del tema que muchos quieren saber y de las dudas que tengan en base a eso. Bueno, hay muchas libras, lo mismo en cualquier país que tú vayas. Simplemente cambian los personajes o los jugadores o los luchadores en este caso. Yo te digo una cosa, aquí hay la baraja luchística en México, es de lo mejor alrededor del mundo. Cualquier luchador de esta empresa o cualquier luchador mexicano puede ir allá y hacer las cosas en grande. Simplemente es quererlo y trabajar de algún día para poder llegar a esos niveles. Y bueno, aquí tenemos una empresa que está abriendo las puertas para hacer cosas grandes. Está un proyecto enorme para entrar fuerte en los Estados Unidos y llegar a competir contra ese monstruo. Y con todo el personal, todo el equipo de trabajo que hay en el AAA y la baraja luchística que tienen, yo sé que no hay otro resultado que éxito. Bueno, yo como algunos saben, a lo mejor otros no están muy enfafados en esto, pero yo entre mis planes y las pláticas con mi familia, yo estaba pensando cómo firmar con ellos al finalizar mi contrato en febrero. Básicamente porque el ritmo de trabajo que manejan ellos allá es increíblemente demandante. No tienes vida, te perteneces completamente a ellos y te lo pasas en la carretera, te lo pasas en las arenas. Y después de tantos años con ellos, yo coincido todo, también quiero estar en mi casa, también quiero disfrutar de mi familia. Entonces, no te puedo decir cuánto hubiera estado, porque a lo mejor no hubiera vuelto firmar un contrato con ellos, pero a lo mejor no hubiera ofrecido algo diferente y a lo mejor estaré ahí. Como te digo, no vivo en el pasado, estoy en mi presente, este plan, mi futuro y mi carrera está aquí en México, en mi nueva casa, en este lugar. Y a tu otra pregunta. Yo estuve, de los 6 años que estuve en el 2021, 5 años, yo estuve completamente en la punta grise, todos los pay perversos, 25 años, sin fallar, solo que, en la punta grise, en el futuro. Dianeto a los títulos, como yo lo dijo con mi amigo Hugo, los ex campeon de la WDB, de su confronto también, con ir del tools, Juanita Ramón, Royal Romo, esto es un negocio, hay que dar paso a que otras señoras se vayan formando, porque si no lo hacemos, no hay una continuidad. Bueno, siempre tienes que apuntar al más grande y ahora el campeón es el tejano. Yo lo conozco muchos años, a su padre fue uno de mis mentores El Tejano, el Señor Tejano, que el Paz descanse Fue uno de mis mentores de los que más aprendí yo de este negocio Y pues, efectivamente, era nuestro campeón Pero aquí también tenemos gente de gran jerarquía Como el Dr. Barrio, como el Dr. Ropay, como el señor Médico Yo ya los aprendí en algunas ocasiones Cuando en mis inicios estaba contribuando Y después en la otra empresa, en la empresa del Consejo Mundial También tuve la oportunidad de luchar con los dos ellos Entonces, en realidad la puerta está abierta Para enfrentarlo con la quincea Pero bueno, vamos por el campeón Bueno, yo siempre he manejado mi carrera solo Me gusta depender de nadie Y lo he hecho ya, como dije, hace un rato Por más de 14 años Yo vengo buscando a los grandes exponentes que hay en esta empresa A los campeones Y digo, no descarto una alianza Porque como ya lo dije hace rato Todo es posible en la lucha Pero por el momento el Dr. Barrio viene de solo Buscando un lugar y dije Toda la gloria que existe en el tiempo Bueno, yo guardé ese sueño Esa máscara de dos caras Hace ya casi siete años Cuando fui a los Estados Unidos No tendría caso volverme a poner ahora Sabemos que hay una gran tradición De las máscaras en México Representa todo Representa tu carrera Y yo lo que no quería yo Es defraudar al público Yo no me la podría poner Y tratar de estar representando Lo que sería muy lógico Mi hermano ya le doy Es la máscara Él está portando Y está portando Esa cosa es tu carrera Entonces yo No lo hablamos hace rato Y aquí Se ve la estrella Conocida con el patrón Alberto Bueno, a la hora que yo decidí quitarme la máscara Es porque ya tenía un proyecto trazado Ya tenía un proyecto que me había presentado Y me vi para dar mi vida para el tufrir La persona que más me importa Y que me importaba en ese momento Pues es mi padre Era la única persona que me podía decir Si estaba bien o estaba mal Me importó algo que me dijo Esa hermosa frase De que a veces para hacer lo que es correcto Para triunfar en la vida Tenemos que guardar los ojos en un cajón Eso enseñó mi sueño de dos caras Mi máscara de dos caras La guardé Porque sabía que podía llegar A venir un lugar insospechado Que podía llegar a la cumbre Y por esa razón decidí quitármela Y bueno A casi siete años De haber tomado su decisión Creo que no me equivoqué Me convertí en una de las máximas estrellas De la lucha libre mundial No solamente en el país O en Japón Como lo era cuando Estaba aquí un miembro con dos caras Me convertí en una estrella robada Pues imagínate Ya de por sí El plan tiene una barra jerarquística impresionante Yo desconozco la situación de Rey Yo sé que su contrato está por acabar Ya acabó Pero no sé cuáles son sus planes Pero El plan tiene todo Para que alguien de la jerarquía Con él pueda llegar Llegó sin cara El primer sin cara aquí Y abrir las puertas Como lo sabrán a mí Entonces Si esa situación se diera Yo sería el más feliz del mundo De poder patear Al Chihuahuita Como le llamaba ya Hacerlo aquí en mi país Y a todos A la ciudad de México Licenciado Joaquín Aclaramos ahí ¿Cómo le gustaría esa idea De Rey Mysterio? Genial 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 Rey Mysterio tiene también Contrato con Leudo Y Nosotros Inspetamos todo eso Si en alguna ocasión Podemos contar Con la presencia De Rey Mysterio Aquí en Tepiak Y también en su casa Pues Con mucho gusto Lo haremos Nosotros no No escatimaremos En el esfuerzo Pero actualmente Rey Mysterio tiene Tiene un contrato Y vamos a respetarlo Ya la decisión Posterior a esto Ya será de él Pero Si no te cuentes Ni siquiera estar con nosotros Adelante Bueno Yo quiero agradecer Al patrón Alberto Por esta oportunidad Grande Para este servidor Yo me considero Uno de los fanáticos Acérrimos De este deporte de lucha El digno siempre Habita en Hugo Y tener la oportunidad De tener con este micrófono Al lado de El mandamás De AAA Que es lucha libre Worldwide Y una gran estrella De la lucha libre Y te repito Sus mejores combates Están todavía Por celebrarse Lo mejor Del patrón Alberto Está por verse Y respalda A AAA Es el momento De AAA Este es el momento Te lo dije el año pasado Sé de lo que estoy hablando La próxima conferencia De Triplemanía Ustedes mismos van a decir El Ojo ese Y el otroiano Hugo dijo Esto Triple AAA Ha llegado No es una empresa De un añito 22 años Y yo quiero terminar Oficialmente Esta conferencia Exhortándonos A que Sus medios Nos den la ayuda Para que este evento Sea uno de éxito Que que sea uno de éxito